La iluminación en la sinagoga del Museo Cefardí, baldosas que se iluminan con los pasos, las luminarias del futuro, la propuesta de Europe ReproLight, quieren iluminar las torres de satélite, conoce los luminarios decorativos Construlita. Hola, ¿cómo están? Yo soy Elisa Villar, estas son las noticias de Actual Iluminación transmitiendo desde el showroom de Construlita. El diseñador de iluminación Miguel Ángel Rodríguez Lorite realizó el diseño lumínico del Museo Cefardí. En particular, el trabajo realizado para la sinagoga del tránsito instalaron una iluminación sobre las travesías del artesonado, utilizaron pletinas mecanizadas con fluorescentes de alta frecuencia, balasto electrónico y regulación de flujo. Todo con tecnología LED y diferentes tipos de lentes, 8, 15, 30 y 60 por 10, para adaptar el haz de luz a las diversas formas de las yeserías. Miguel Rodríguez define el proyecto como una iluminación integrada en el espacio, resuelve correctamente el realce del espacio arquitectónico de notables dimensiones. En el Inhabits at the 40 Salon de Milán, fue presentada una baldosa que se ilumina al detectar los pasos. Este novedoso mosaico está fabricado con LEDs blancos de alta potencia. Su consumo energético es de 3,75 a 5,75 watts y cuenta con sensores de gestos que permiten encender y apagar la luz o variar la intensidad. Este sensor está configurado para activar la señal con una distancia mínima de 5 milímetros. También recopila data sobre la manera en que las personas van de un punto a otro. Además de todo lo anterior, la baldosa es capaz de reproducir videos, imágenes, textos, diseñados. Europe ReproLight busca en el 2020 revolucionar la industria de la iluminación diseñando luminarias inteligentes y modulares. Su ambición es cambiar la percepción que se tiene de la iluminación actual, teniendo como base el bajo costo, la eficiencia energética y la funcionabilidad. El proyecto RetroLight es parte del programa Horizon 2020 y otra de sus búsquedas es crear piezas reutilizables y reconfigurables para sistemas de iluminación LED sostenibles, todo aplicado a una luminaria modular sacando provecho a la tecnología LED que logra tener luminarias personalizadas y reconfigurables. La asociación Fomento Cultural Torres de Satélite quiere iluminar las icónicas torres y lograr que la comunidad internacional de iluminación urbana la reconozca como ciudad luz. Con motivo de la celebración del 60 aniversario buscan renovar la imagen de este monumento que en 2012 fue declarado Patrimonio Artístico de la Nación. El proyecto es impulsado en un esfuerzo conjunto entre el Instituto Nacional de Bellas Artes y Fomento Cultural. Tienen como objetivo encontrar una tecnología de iluminación adecuada que garantice un bajo consumo y una duración de 20 o 30 años como mínimo. En Construlita han desarrollado una línea de productos decorativos con el mejor diseño y lo último en tecnología para iluminar tus espacios. Cada uno de los luminarios de Construlita tiene un sello de talento y compromiso de un equipo de investigación y desarrollo. Cuentan con un proceso de desarrollo de nuevos productos que toma en cuenta la experiencia y pasión de ingenieros, diseñadores y profesionales de la luz que se unen para llevar a cabo la concepción de productos de última generación siempre pensando en las mejoras necesarias de sus productos. El diseño simple y elegante en los luminarios se han convertido en uno de los componentes más importantes que constantemente buscan los diseñadores de iluminación para sus proyectos. Con los luminarios decorativos Construlita conseguirá armonía, calidez y personalidad para todos los espacios en tus proyectos. Conoce la línea decorativa en www.construlitalighting.com Para más información visítanos en enlacearquitectura.com y en nuestras redes sociales. Suscríbete a nuestro canal y recibe todos los días las mejores noticias por actual iluminación.